Atención a todos los beneficiarios del seguro social, hoy sin duda alguna es un día muy importante para miles de beneficiarios, de jubilados, ya que estarán recibiendo sus pagos mensuales, con montos que pueden alcanzar hasta un pago promedio de $1,907. Sin duda alguna es esencial estar al tanto de esta información, ya que estos pagos pueden marcar sin duda diferencias significativas en sus vidas. Los beneficiarios elegibles incluyen a aquellos que reciben el seguro social como jubilados o pensionados. Recordemos que estos fondos están diseñados para ayudarlas a cubrir las necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Por ello te invitamos a que le des un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, ya que esta información te va a llegar de primera mano en el momento en el cual lo subamos. Los jubilados de Estados Unidos están a punto de recibir la primera de tres rondas de pagos del seguro social para este mes de marzo, con montos muy variables, los cuales pueden ser pagos promedio de $1,907, como también recordemos el pago máximo que un jubilado puede recibir hasta los 70 años, que son $4,873. Y es que este primer pago que está programado para ser emitido el día de hoy, miércoles 13 de marzo, estará beneficiando primero a aquellos jubilados que están nacidos entre el día 1 y 10 de cualquier mes del año. Luego de esto, los nacidos a partir del día 11 hasta el día 20 de cualquier mes, recibirán sus pagos en la siguiente tanda o ronda de pagos, que están programados para el 20 y 27 de marzo. El del 27 de marzo exactamente son los jubilados que son nacidos entre un día 20 hasta un día 31 de cualquier mes determinado. Y es que el monto específico que cada beneficiario recibe en su pago está directamente relacionado con la fecha de nacimiento, determinado pues en 10 semanas será realizado este depósito. La cantidad máxima que un beneficiario puede recibir varía según varios factores, incluyendo la edad en la cual se jubiló, la cantidad que aportó al programa del seguro social y el número de años que contribuyó. Sin embargo, la edad de retiro es prácticamente el factor que más influye en el monto final del beneficio, ya que aquellos que desean jubilarse a la edad máxima de 70 años pueden esperar el pago máximo de 4.873 dólares mensuales, el pago soñado. Por otro lado, la edad pleida de jubilación, que son los 67 años, resulta en el beneficio del 100%, el cual es de 3.822 dólares por mes. Y luego está aquellos que opten por jubilarse a la edad mínima, que son 62 años, los cuales recibirán un pago en promedio de 1.907 dólares mensuales. Recordemos que este año 2024, los pagos vienen con el aumento del 3,2% en comparación con la del año pasado, todo esto gracias al ajuste anual por coste de vida. Recuerden que para obtener un cálculo más personalizado de los pagos mensuales, los beneficiarios pueden utilizar la calculadora que nos ofrece el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social. Y pues bueno, estamos en un año nuevo y distinto, nuevos cambios que se producen en el Seguro Social, nuevos rumores de posibles recortes a lo largo del tiempo. Y es que lo único con lo que puede contar con el Seguro Social es algo, es que cambiará cada año, y casi todos los estadounidenses trabajadores o jubilados van a sentir este impacto. Este es el caso de este año 2024, con varios cambios programados para este nuevo año. La mayoría de los cambios darán a las personas un impulso financiero, pero muchos tendrán el efecto contrario. Recordemos que el mayor cambio anunciado, pues, fue el aumento del COLA, el costo de vida, el cual aumenta los pagos del Seguro Social, pues, en este año 2024. Y es que debido a la disminución de la tasa de inflación de este año, el coste de vida de 2024 será mucho menor que la del año 2023, que fue del 8,7%. Pero bueno, este es solo uno de varios cambios que se producirán en el Seguro Social en este año 2024. Ahora bien, ¿cuáles son los otros? El primero y uno de los más importantes, a mi parecer, es que se grabarán más ingresos. El monto máximo de ganancias que están sujetas al impuesto sobre la nómina del Seguro Social aumentarán a 168,600 dólares en este año 2024. El año 2023, este fue de 160,200 dólares, lo cual afectará principalmente a aquellos con salarios altos. Los trabajadores pagan un impuesto conocido como FICA, el cual es del 7,65% de sus cheques de pago, y el 6,2% de ese porcentaje es destinado al Seguro Social. Alrededor del 6% de los trabajadores que pagan impuestos de la Seguridad Social tienen ingresos superiores al máximo imponible cada año. El segundo cambio, que igual están en ese mismo orden importancia, es el beneficio máximo de Seguro Social, el cual aumenta. El beneficio máximo del Seguro Social para un trabajador que se jubila a la plena edad de jubilación estaría aumentando a 3,822 dólares en este año 2024, pero esto afecta solo a aquellos que reclaman beneficios en plena edad de jubilación, la cual actualmente tiene entre 66 o 67 años, dependiendo de su año de nacimiento. Quienes reclaman los beneficios antes, reciben pagos mensuales más pequeños. Cambio número 3. Las pruebas de mayores ganancias. Si también continúa trabajando, luego de solicitar los beneficios de jubilación del Seguro Social, podría estar sujeto a una prueba de ingresos. Si gana una determinada cantidad de dinero. En este año 2024, las ganancias que quedan exentas de la prueba de ingresos de jubilación aumentarán a 22,320 dólares, la cual el año 2023 fue de 21,240 dólares. Y es que por cada dos dólares en ganancias que están por encima de ese límite, va a haberse retenido un dólar beneficio. Estas reglas de ingresos ya no se aplican una vez que se alcance la plena edad de jubilación. El cuarto cambio. Los beneficios conchugales y por discapacidad serán mayores. Y es que las madres viudas con dos hijos verán que los beneficios en promedio estarán aumentando a 3,653 dólares por mes en este año 2024. Según la Administración del Seguro Social, para las viudas y viudos de edad avanzada que viven solos, los beneficios en promedio deben aumentar de 1,718 dólares a 1,773 dólares por mes. Y luego para un trabajador discapacitado con cónyuge y uno o más hijos, el beneficio mensual promedio vería aumentado de 2,636 dólares a 2,720 dólares. Y el quinto cambio, igualmente súper importante. Los estándares de pago para seguridad de ingreso suplementario SSI serán más altos. Para las personas que reciben beneficios de seguridad de ingreso suplementario, además del Seguro Social, el estándar de pago federal del SSI estará aumentando a 943 dólares por mes. En el año 2023, este fue de 914 dólares. Para las parejas, el estándar estará aumentando de 1,415 dólares por mes desde 1,371 dólares, que fue lo que vimos el año pasado, 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!